¡Muy buenas tardes amigos televidentes! Sean bienvenidos una vez más a este su espacio deportivo Tiro Libre junto a Liliana Paredes y Gilson Vallada Ya volví después de un día de ausencia como lo mencionó mi compañera el día de ayer ¿Cómo estás Liliana el día de hoy? Buenas tardes queridos amigos, son evidentes el día de hoy recargadas de información deportiva También tenemos información sobre el Barcelona, tenemos información internacional que inviscuye también a jugadores nacionales quienes emigraron al fútbol del exterior Ahora si vamos a darle paso a la información y es que iniciamos con Barcelona que ya tiene los 5 refuerzos para la campaña del 2017 Es así, se confirmó, se confirmó el colombiano Jefferson Menas anunciado este jueves como el nuevo refuerzo para el bloque defensivo del Barcelona Sporting Club En el actual campeón del fútbol ecuatoriano José Francisco Ceballos, presidente del Club Canario junto a Carlos Alejandro Alfaro Moreno y Juan Vicente Cuesta, vicepresidente deportivo y financiero respectivamente Presentaron a este jugador además de Abel Casquete, José Llovin, Bayron Castillo y Joel Montezuma Estos últimos jugadores integran la selección sub-20 de Ecuador y les jugarán el campeonato sudamericano en las próximas fechas Es así, ellos se suman al delantero Walter Chalá, en el que da el izquierdo Benel Caicedo y los defensas Miguel Álvarez y Félix Torres Quienes fueron anunciados el pasado 14 de diciembre Sobre el fichaje del colombiano Álvaro Moreno, comentó que han contratado al central zurdo Jefferson Menas Que viene al Nueva York City de a préstamo por un año con opción a compra Mientras que Ceballos justificó que la contratación de los elementos jóvenes Castillo y Montezuma Que se debe, que están pensando en un Barcelona en el 2017 y por qué no a futuro, puesto que le quedan dos años de continuidad en su mandato Es así, Cacquete, volante creativo de 19 años, llega a cedido a préstamo por un año de River Plate de Argentina Y a Llovin de 25 años que fue campeón en el 2012 con los toreros Retorna al cuadro amarillo después de tres años dorados de Sinaloa en el 2014 En Tijuana en el 2015, Cafeteleros de Tapachula en el 2015 y 2016 Y Chiapas en el 2016 de México Castillo y Montezuma, ambos defensas de 19 años de edad, debutaron en la Serie A con Aucas en la anterior campaña del campeonato nacional Los toreros en esta temporada también participarán en la Copa Libertadores de América A partir de mayo, cuando se inicie la fase de grupo en el que se medirá ante el Atlético Nacional de Medellín Estudiantes de la Plata y el ganador de la tercera fase de la Copa Libertadores Nos referimos a los Play Go Es así, entre otras noticias tenemos que Barcelona arranca pretemporada en Estados Unidos este 6 de enero de 2017 Y es que Barcelona Sporting Club dio conocer su planificación de trabajo Previo al inicio de la nueva temporada inicial en este año Luego viajará el 5 a las 11 y 30 al Estadio de Florida en Estados Unidos Además de realizar la pretemporada en tierras norteamericanas Barcelona también participará en el torneo Florida Cup Que se jugará el 15 de enero ante Vasco de Gama, 14 horas de Ecuador Su segundo rival será el 18, un rival dependerá de los resultados de los posteriores partidos En lugar de clasificar a Barcelona, jugará el 21 en Orlando A continuación veremos el cronograma en Florida Y es que del 6 al 13 de enero en la ciudad de Tramba, lugar de trabajo en Tramba Academy Por su parte del 3 al 16 de enero en la ciudad de Fort Launderville El lugar de trabajo será Central Park en el estadio de esta ciudad Es así, también del 16 al 22 de enero en la ciudad de Orlando El lugar de trabajo será Dewey Buster Sporting Complex Por su parte el 22 de enero retornarían a Fort Launderville Y el 23 de enero retornarían a Guayaquil De procedente de Estados Unidos El vuelo sería a las 9 de la mañana Vamos a ver otra noticia, Liliana Es que Independiente del Valle trabaja contra tiempo para el debut de la Copa Libertadores Y es que la extensa charla del director técnico Alexis Mendoza En el campo de entrenamiento con Independiente del Valle Quien inició su pretemporada el día de ayer El pueblo zangolquileño será el primer ecuatoriano A iniciar la Copa Libertadores en su carrera A tiempo prácticamente por los primeros movimientos Lo más notorio del primer trabajo de la temporada negra azul Fue la presencia de 7 rostros nuevos Los refuerzos para el 2017 Que pidió Mendoza para completar una plantilla mermada Por la descollante participación de la Libertadores De lo que dice el actual subcampeón Independiente del Valle refuerza todas sus líneas En el arco estaría Agrián Bona En la saga sería el arco antino Juan Pablo Segovia Mediocampo Kender Arce Y Efraim Meira En la ofensiva Yander Corozo Felipe Mejía Y Michael Estrada Uno de los goleadores del campeonato pasado Es así, Independiente inició con trabajo físico Los chequeos médicos se realizarán el fin de semana Y en cuanto a partidos de preparación El director técnico no tiene definido por lo corto del tiempo Hasta su debut en la primera fase de la Copa El 23 de enero Antideportivo Municipal de Perú El estrategia cafetero Nada por cerrar las incorporaciones Puesto que se vienen más de este tipo Para esta temporada El trabajo de estos se definirá Una gran necesidad de sumar nuevos elementos Mendoza valorará el trabajo de sus líneas Quien se pone a inclinar en la búsqueda de más por año Para completar la pretemporada Entre otras noticias Tenemos que el clan juvenil no se asustará En ningún estadio Es lo que manifestó su director técnico El estreno absoluto en la serie A No causará temor a los jugadores del clan juvenil Indicó optimista el director técnico del plantel Juan Carlos Caray En el inicio de la pretemporada de este equipo El pasado martes en la cancha del elegido En San Juan Quir La afirmación de la estrategia Se da una vez más que el club Finchado a muchos futbolistas de la serie A Para encarar este torneo Los que no se deben asustar por los diferentes estadios Donde se van a jugar las diferentes etapas del campeonato Para esta temporada El patrón del baño incorporó a Luis Checa Narciso Mirna Omar Andrade Henry León Luis Combo Jonathan de la Cruz Y Santiago Malastigui Quienes han actuado en la semana en la máxima división Los cuatro primeros superan los 30 años de edad Además seguirá el veterano delantero Yoli Valtión De 35 años Quien fue uno de los artífices del ascenso De clan juvenil a la segunda categoría de la serie B En el 2015 Y el año pasado Ahora de subir a la serie A El engranero se ha esperanzado En que el clan juvenil Llevara a la máxima instancia Y por qué no clasificara Una copa internacional Donde prefirió no dar importancia A las opiniones de quienes Prefieren estar ascendidos Con la opción de bajar de categoría El estratega también afirmó Tener un equipo competitivo Y que están tranquilos Con lo que tiene Y destacó también Que pese a que se rectificó Que empezarán el sentamen Sin extranjeros Vamos a ver cómo le va El clan juvenil Que un nuevo equipo Ha ascendido Vamos a ver la noticia Y es que River Cuando presentó A cinco nuevos refuerzos Para el 2017 Y es que este equipo La fuerza roja del Guaya Este martes Inició su pretemporada De la apertura medida Con la inicial Ficha médica De sus jugadores A tiempo Esto se debe llegar A los cinco refuerzos Para este equipo La dirigencia representó Y es que son Brian Galicero Arquero Pablo Martilla Y José Rivas En volante Aldair Vázquez Como delantero Y Jorge Luis Ceballos Como defensa Futbolistas que provienen De Guayaquil Sport De la segunda división En la rueda de prensa José Luis Juan Luis Aguilar Presidente de River Ecuador Señaló que la empresa Oficia a un club También para que venga El delantero Luguaia Juan Manuel Salguero Que ya milita En varios equipos Entre ellos Liga de aquí La llegada de Salguero Depende de una empresa Una grande Que oficia al club Eso es lo que afirmó Acerca del nombre Del jugador Luego de un análisis De la licencia Y el técnico El español Ángel López Ellos tienen el deseo De que él El charrúa Sea parte del club Para lograr las metas Que se han fijado Este año Por otra parte El directivo indicó Que River estará cerca De cerrar el fichaje Con un defensor español Solicitado por el mismo técnico Ángel Gómez Que viene a revolucionar El equipo del River Por supuesto Que no quiera ni descender Pero avanzar también En la categoría ¿Para qué? Para llegar a un campeonato Internacional Vamos ahora con Internacional Y también es que Ángel Mena Fue presentado Como uno de los refuerzos De Cruz Azul Mexicano Y es que El volante ecuatoriano Ángel Mena Fue presentado Oficialmente Este día jueves En el refuerzo Por la Cruz Azul De México El jugador Llevará en su dorsal El número 3 Junto a Mena También se presentaron Jugadores como Gabriel Peñaranda Martín Rodríguez Quien se dan El refuerzo Que se dan el refuerzo Del conjunto cementero El ecuatoriano Podría debutar Este sábado Antes de CAFSA En el torneo Clausura 2017 En el Estadio Azul Y sobre esta posibilidad Mena manifestó Que no hay ningún problema Que ha trabajado normalmente Que no han dicho nada Si se tiene algún impendimiento Para actuar Este fin de semana Y si Dios lo permite Estará a predisposición Para poder jugar Es lo que manifestó Mena Y marcó un gol Con la camiseta Del Cruz Azul El pasado 23 de diciembre En un partido Por la pretemporada Le va bien Mena Por lo que vamos Otra vez a interacciones También es que Ronald Kuhnbach Técnico del Everton Elogia a Enero Valencia El superman del ecuatoriano Y es que el holandés Ronald Kuhnbach Entrenador de este mismo equipo Elogió por la victoria Ante el Southampton 3 Tanto por cero El pasado luna El Ricolor Abrió la cuenta Como un primer tanto Ante el conjunto De Liverpool En su primera notación De la liga Premier inglesa Este 23 de enero En el año 2016 El equipo necesitaba Que esa clase De jugador Entraba Es lo que dijo La estratega Sobre el delantero Quien ingresó Al campo Del Gondis Park Al minuto 60 Por el inglés Aaron Denon Kuhnbach Destacó además Las condiciones De Valencia Al canal oficial De los Southampton En él jugó muy bien Es un jugador fuerte Saben que Tienen mucha competencia En este plantel Y es algo muy bueno Para el equipo Es lo que manifestó El atacante Cuatro Fue elegido Como el mejor jugador Puesto a una encuesta Realizada por el Everton Y su cuenta de Twitter Valencia Anotó tantos Desde la apertura Al minuto 73 Luego recibió Una falta penalti Contra uno de sus compañeros Al minuto 81 Fue determinante También en el ataque Del club del Everton Es así Energy Se estrenó en las redes Declaró su satisfacción Tras el encuentro Está muy feliz Por haber anotado El primer gol Con el Everton Y también por obtener Los tres puntos Se sintió muy bien Y es esto Lo que agregó El ecuatoriano Valencia pone También en la mira Ahora al Manchester City Próximo adversario En este escenario Un rival En el trámite De la FA Cup Este el día sábado Fue muy importante Ganar en casa Y el próximo rival Es lo que se piensa En la siguiente temporada El jugador de la selección Llegó al Everton En agosto de 2016 Procedente de Westman Unique No marcaba desde enero De 2016 Cuando los del otro Empataron con Manchester City Después de una temporada De altibajos En Londres Por las lesiones Valencia llegó cedido Al club del noroeste inglés En el mercado de verano Koeman contó Que él De los primeros compromisos Pero que luego Él fue perdiendo Peso en la plantilla Por eso es que Everton Escaló también Al séptimo lugar De la liga Primera inglesa Que bien Para el jugador ecuatoriano Puesto que se va incorporando Y se viene a las nuevas Eliminatorias En el Mundial de Rusia 2018 Y que gane a minutos Sería fenomenal Para que desarrolle Su estilo futbolístico De esta manera Damos por culminada Su espacio informativo No se olviden De darle like al video Y suscribirse al canal De la Unión de Periodistas del Guayas También síganos En nuestra página En Facebook Como La Brújula Ecuador En nuestro Instagram Como arroba Unp Guayas TV Para que estén enterados De los acontecimientos nacionales Y de la tarde No se olviden Visitar nuestra página De La Brújula Ecuador También con nosotros Lili Este es el día de Mañana